Presidente Gustavo Petro, no llene de odio a los jóvenes. Miles de jóvenes marcharon y están hoy en sus casas. Cientos cometieron terrorismo, homicidios, destrucción y están en la cárcel. Los delincuentes se castigan, no se premian. La protesta en una democracia debe ser pacífica. Diego Molano. Aponte. Fracasó su política impunida, presidente Petro. Triunfó el Estado de Derecho. La Constitución colombiana claramente establece que la manifestación debe ser pacífica. Miles de jóvenes marcharon de forma pacífica y ellos están hoy en su casa. No siga llenando a los jóvenes con odio y los instrumentalice para las campañas políticas. Todos aquellos jóvenes que estuvieron en la primera línea y que cometieron un delito en contra de la Constitución y la ley fueron judicializados con un fiscal con participación de la Procuraduría y con una sentencia establecida por un juez por delitos como terrorismo, homicidio, destrucción de un público ajeno. Son ellos los que destruyeron los transmilenios aquí en Bogotá, más del 60%. Destruyeron CAIS, atacaron establecimientos bancarios, cerraron vías, bloquearon autopistas en el país. Por eso a ellos todo el peso de la ley y por eso no deben ser liberados. En una democracia vibrante lo que debe haber es un Estado de Derecho que funcione, que opere, que permita la justicia.